Es fácil que un freaky de esos me llame Babilón Por mirar mensaje y mi abstención a Rabacilón Siempre hay un contrario como la noche y el día Que ayer le viene a todos, eso es una utopía No soy mi ejemplo a seguir si lo dijera fácil Como todos tengo mi tienda un de Aquiles Se llama amor, amor, la rara humana Se llama amor, amor, la cultura urbana Soy Benido en Malabo, dono ebo amigo Nico el musicologo que toca el piano Un petit chanteur français chez les rappeurs guinéens Même si je me remets toujours pas de mon assiette de pangolin Je fais du son à enfer de mes tiffs, tu me trouveras sous terre En stude je me sens vivre, je traverse les mers La musique me fait voler, je vous laisse à terre J'ai décollé, mon frère, désolé Oye, o diendes de grande, je me volvié Tu c'est à dendu de l'anau, malabo O amour, o qu'elle mienne Lo mío no es vocación ni formación La música es mi pasión, mi religión No importa si escuchan mi canción Soy como un chac en su cara, pinta colores de su nación Efe sello, hablo mucho porque veo mucho, leo mucho Métrico, motion, appel, mi feed es bowling y papel Un cuanterno, un pincel, una base, un micrófono Letras a horizonos, rap, mi arte monótono Amo al rap, te lo digo en el trap Entre los bombos y claps Muchos ya me odian, otros ya me infidian Porque amo la musique más que a mi propia novia El amor a la music, me hizo ser MC Hip hop music, mexi Oye, o diendes de grande, je me m'anime Yope, que qu dejas du de grande, je me mi Alabo, el amor, TSPIVA Efe, el amor a la máquina Efe, el amor a la합니다 Yope, yope Yo, ah Yo, mah bi madzik amui Esse cachondeo Go war war, mah Nshayki, 이후 Ngange te elev Indiana enormous Concepto mácum namza Mankoro antalk Kone mu wak edis 중 McC primeira Yo, ma система cocoa Paso de mic, solo necesito bol y papel, suficiente pa' que tu cuello se pueda mover, hago rap por pasión, yo no gano ni 100, el que opina lo contrario por atrás que le den, si lo hago bien, si conoce, escucha mis voces, estoy aquí del 99 al 2012, cuidado nunca me toques, con solo un flow mío puedo hacer que descoloques. Gracias.